Con la finalidad de fortalecer el compromiso con el sector educativo y por medio de los tres niveles de gobierno, favorecer y fortalecer la calidad educativa y la infraestructura de las instituciones en el estado de Veracruz, el Congreso local convocó a la primera reunión estatal de regidores a cargo de la Comisión de Educación. Por parte del Ayuntamiento de Acayucan acudió Lilia del Carmen Domínguez Márquez, quien tiene a su cargo dicha comisión y que ha mostrado un compromiso total para el beneficio de los acayuqueños, en este caso, reforzar la labor encomendada por el alcalde Marco Martínez Amador, favoreciendo principalmente el sector de involucrar a la educación, ya que la intención del municipio, respaldando el trabajo de la Edil, es justamente que Acayucan tenga en un futuro próximo a los mejores profesionistas.